Saludos mis amigos, por aquí les habla Alfonso, es un placer saludarles en este nuevo video vamos a estar yendo hasta la iglesia, ya nos estamos reuniendo presencialmente y vamos a estar yendo para allá y hoy me tocó tocar la batería, así que bueno, acompáñenme hasta allá bueno, como les dije, ahora ya nos estamos empezando a reunir nuevamente en el santuario y tenemos unas medidas nuevas, unas prácticas nuevas que tenemos que seguir para el distanciamiento social y asegurarnos que todo el mundo esté saludable ahí en el santuario entonces estamos teniendo un nuevo cero y nuestro baterista hoy me notificó que tenía un inconveniente y no iba a poder llegar hasta el santuario, como es, si así mismo entonces lo que significa eso es que hoy me va a tocar la batería voy a ir para allá sin mucha práctica, un poco más temprano para reunirme con los hermanos y dar una práctica y estar en la batería hoy en el servicio así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy pero antes te quería invitar, si todavía no eres parte de esta comunidad donde tenemos tutoriales para ustedes compartimos tutoriales de transmisiones de videos en vivo ahí te dejo la lista de reproducción de StreamYard para que entres rápidamente y empieces a hacer tus transmisiones en vivo si quieres aprender cómo tocar la trompeta, las alabanzas también ahí te dejo los playlists con los videos con las notas también tenemos tutoriales de piano en fin, tenemos recursos para que ustedes se capaciten y empiecen rápidamente a mejorar ¿verdad? en lo que nosotros podamos ayudarle lo vamos a hacer, ¿ok? así que si todavía no lo has hecho dale al botoncito rojo ese que dice suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de nada así que nos fuimos full ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en una de las alabanzas, la de Eres Todopoderoso, se me destrabó el pedal del kick y eso fue como que, what, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero tuvimos que resolver en el momento y pudimos resolverlo. Déjame saber en los comentarios qué te pareció, sé honesto en tus comentarios, si te pareció bien, si no te pareció tan bien, ahí no te preocupes. Déjame saber lo que tú piensas. Y antes de irnos, les quiero invitar nuevamente a que si todavía no lo has hecho, te suscribas en este canal, ahí en el botón rojo y que actives la campana para que no te pierdas de ningún de los contenidos que tenemos en este canal. Y si tienes algún video en particular de alguna alabanza, algún tutorial que quieres que nosotros hagamos, déjalo ahí en los comentarios para nosotros verificarlos. Así que recuerden compartir este video con sus amigos y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. ¡Suscríbete!